Amigos, qué gusto tenerlos por aquí. Saben que me encanta que visiten mi canal. En esta ocasión les voy a mostrar una recetita fácil de los aros de cebolla que les van a quedar crujientes, que sirven como botana, pero también para acompañar algunos platillos. Así que pasemos a la cocina para ver cómo se preparan. Vamos a necesitar cebolla, preferentemente que sean cebollas grandes y puede ser de cualquiera de los tipos o variedades que hay de cebolla, blanca, morada o amarilla. Les vamos a quitar las puntas como en el caso que lo acabo de hacer. Le quitaremos la primera capa de cebolla porque es la que por lo regular se maltrata y vamos a partir rebanadas gruesas de aproximadamente un centímetro. Desprenderemos los aros tratando de que queden enteros y los vamos a reservar. Colocaremos media taza de harina de trigo de todo uso, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de paprika, pero si no tienen esta especia pueden omitirla o cambiarla por otra que les guste, como por ejemplo el comino o el curry, que también le va muy bien a esta botana. Vamos a revolver y ahí vamos a revolcar los aritos de cebolla que cortamos, que queden bien impregnados y los vamos a reservar también. Tengo entonces ya aquí los aros de cebolla cubiertos de la harina y aquí tengo esa misma harina que no la voy a desperdiciar. A nuestra harina le vamos a agregar una cucharadita de royal o polvo para hornear, un huevo y tres cuartos de taza de leche, pero esta leche no se la voy a agregar toda de golpe. La vamos a ir agregando poco a poco porque puede ser que varíe, dependiendo del tamaño del huevo que hayan agregado, puede ser que no la necesite toda. Necesitamos que la mezcla se parezca a la consistencia de la harina que preparamos para los hot cakes. Entonces vamos a ir agregándole poco a poco y vamos a ir mezclando. Calculo que con esa consistencia es suficiente. Quiero que vean. Alcanza a ser un poco espesa y no le agregué toda la leche. Lo que haré es tomar uno de los aros de la cebolla, colocarlo en la mezcla para que quede completamente cubierto y luego pasarlo por pan molido. Cualquier marca de su preferencia, yo este lo compré en el supermercado, hay muchas variedades, unos que tienen ya saborizantes y otros que son totalmente naturales. Y estos aros los vamos a reservar para posteriormente meterlos ya a la freidora. Voy a llevar entonces estos aros al aceite que ya tengo aquí caliente. Estoy utilizando aceite de soya, pero pueden utilizar de canola, de maíz, de oliva, cualquiera que ustedes prefieran. Hasta que tomen un color agradable a la vista. Los vamos a voltear. Cuando veamos que están listos, los míos se tardaron dos minutos, calculo un minuto de cada lado. Los vamos a escurrir un poquito para retirar el exceso del aceite y los pasamos a un recipiente con papel absorbente. Y así es como quedan una vez doraditos todos los aros de cebolla con un hermosísimo color, muy apetecible y sobre todo crujientes. Lo podemos acompañar con cualquier aderezo de nuestra preferencia, salsa katsu, ranch, mil islas, quiero que vean. Ojalá les haya gustado como a mí esta receta. No olviden suscribirse al canal. Y recuerden que yo los espero en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!